FM 92.5 Radio ECO La Miel en Turrán Felices de estar acá nuevamente en nuestros estudios Roberto Andrade en nuestra casa, la querida Radio ECO FM 92.5 y a través del mundo por www.econoticias.com.ar También escuchar la retransmisión por todo febrero, los martes de 17 a 19 horas. También te cuento que podés escucharnos en vivo en simultáneo todos los sábados de 7 a 9 por la querida Radio ETAPE, un puente en el camino. Esta radio la podés sintonizar también a través de su página en www.uretape.com.ar Agradecemos ahí el puente con la querida Fabiana García, que el otro día en una publicación en Facebook dijo Este es el programa más dulce que tenemos. Gracias a los amigos de la Radio ETAPE, un abrazo gigante Y gracias por confiar en nosotros, por estar ahí presentes, por entender puentes, que eso se trata la radio. Que casualmente hace dos días atrás festejamos el 13, el Día Internacional de la Radio Y bueno, la radio es un mundo de asombros y de sorpresas y vamos a estar festejando de una u otra manera lo que fue este Día Internacional de la Radio Les cuento a todos que tenemos un nuevo sponsor de la familia de Amento Radio Apicola Bailorati La empresa Bailorati Sociedad Anónima tiene más de 40 años de experiencia Y está al servicio del productor Apicola En esta ocasión te presento un lugar donde podés comprar todo lo que necesitas para la apicultura En la tienda online en www.bailorati.com.ar También podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario En 72 horas entregamos el producto en tu domicilio en todo el país ¡Visítanos! Estamos a un clip de distancia www.bailorati.com.ar Y bueno, ya sabés, ahí vas a encontrar todo Es muy sencillo, entrás en la tienda online, cargas lo que querés comprar, lo aderizas en carrito y después cargando los datos de la tarjeta electrónica Le das OK a la compra y ya Así que disfrutá y tratá de tener todo a tu alcance Precios realmente muy, muy, muy buenos Así que tenés varias oportunidades y cosas y insumos para tu trabajo diario en la apicultura Además les cuento que la empresa Bailorati también retransmite el programa en su página web Ahí podés encontrar la retransmisión del programa También agradecemos a la gente de Radio Chacra que nos retransmite los viernes, un reducido de una hora de 19 a 20 Los sábados de 15 a 17, los domingos de 15 y media a 17 y media la edición de hoy, los sábados la edición anterior Eso lo encontrás en triple www.revistachacra.com.ar También saludo a la gente de Radio Central Ferroviaria FM 107.1 todos los miércoles de 15 a 17 Voy a saludar a mi amigo Eduardo Almir de Mundo Agropecuario Que los domingos carga el programa Gabriel Enturrer, el canal de YouTube de Mundo Agropecuario A la gente de la página del Rey Lack que en su canal de YouTube carga el programa La Radio del Campo, Carlitos Mortación, un abrazo grande y gracias por retransmite el programa Los viernes de 7 a 9 y los domingos de 15 a 17 horas A Johnny de ZL Radio, a la Vuelta Folklórica de Pieres, a la Radio Futura Grecochea ¿Qué más? A Inta Radio que carga algunos de los contenidos de la Meletur Radio Bueno, esos son todos los amigos que nos están retransmitiendo y a los cuales le agradecemos mucho La posibilidad es que se difunda esto por todos lados, que esa es un poco la historia Saludos al grupo de oyentes de la Meletur Radio A todos que estuvieron compartiendo, Martín Azcona estuvo compartiendo todo lo que fue la lluvia Llovió, gracias a Dios, ojalá que esto permita que mejoren un poquito las colmenas Pero te cuento que ya es hora de que vayas viendo y planificando Alguna de las actividades de la preparación de la colmena para la invernada No se duerman con los monitoreos de Barroa Traten de hacerlo en la primera quincena Es necesario, primera quincena de febrero, no es necesario Tener información a tiempo para poder tomar mejores decisiones Así que, tenedlo en cuenta, porque la verdad que cuando te dejas estar Y dices, uy que buena lluvia, voy a estirar la cosecha Pensalo, pero sobre todo trata, trata en gran medida de poder hacer los monitores de Barroa Y en el caso de que tengas altos índices, curá inmediatamente Y bueno, adiós cosecha, ¿no? ¿Qué va a hacer? Bueno, nada, saludos a los amigos A Confalier y a Vivi Villar, Rolando Suárez A Fernando Esteban, un abrazo grande A Gabriel Salas, que me estuvo compartiendo mucha info De un video que hizo Vicente Toledo con gente de Chile muy interesante A Salvador San Gregorio A los amigos del grupo Apicultura de Uruguay, de la Miela en tu Radio Gracias por toda la info que me mandan Roxana Cantieri y su hijo, Luca Emiliano A Juan Cesario, un abrazo grande A Alberto Ritter, a Roberto Galicente Y a todos los amigos de la casa, ¿eh? Le mandamos un abrazo grande Y también, por supuesto, a los integrantes de la Agencia de Extensión Rural de Azul Y a los integrantes técnicos, extensionistas e investigadores del INTA PROAP Te cuento que para el día de hoy tenemos una jornada bastante intensa Pero para que sepas, básicamente, en términos de noticias, digamos, del PNA Bueno, hay todavía repercusiones sobre lo de Europa en relación a los pesticidas Una conferencia que hubo de la abeja asiática La Asel Hornet Particularmente con el tema de la avispa asiática Hubo una conferencia en Granometaria También vamos a estar hablando de bacterias modificadas genéticamente Para proteger a las bebejas frente al colapso de las abejas en Estados Unidos Lo que va a ser hoy la segunda feria apícola internacional de Zamorano Lo dije bien, no, de Zamora, perdón De Zamora El curso de agricultura sostenible en Ecuador Y el convenio de UPM Informa que ante la cuestión de la ola de calor Hay que tener algunas prevenciones UPM informa a los apestintores También fue felicitado por una delegación europea La calidad de la mil de la pampa Y bueno, vamos a estar hablando de lo que es Masia y Rafaela Y el curso de mujeres apístolas Así que tenemos bastante para la jornada de 10 De 10 masiva También la cronista Tocamundo Tuvo la ocasión de entrevistar A una apicultora chilena Ya les cuento Estuvo entrevistando a Joana Tapia Fernández Encargada del departamento productivo En la municipalidad de Horno Piren, Chile También estuvimos hablando con nuestro columnista De cocina con miel, Emiliano Molina Que vamos a estar hablando de distintas recetas Para esta época También tenemos y reaparece nuestro cronista Dr. B Que va a estar hablando sobre la calidad en la sala de extracción de miel Y en el micro Sipsa Honey Vamos a estar hablando con Yamila Cheadi Sobre el tema de las auditorías Que recibe nuestra empresa Confianza y calidad Sin lugar a dudas El sinónimo de Sipsa Honey También vamos a estar hablando en la sección La apicultura y su mundo Con el apicultor y vicepresidente De la Asociación de Apicultores de Mal Abrigo Santa Fe Con Rodrigo Javier Fabro Un honor Tenerlo por primera vez en los micrófonos de la Mila En tu radio Felices Felices de El programa de hoy Bueno, presentamos A los que hacen posible este programa Si hay que nombrar a la DJ Al señor que se encuentra detrás de los cristales El encargado de la operación técnica Puesta en escena de este programa El señor Deves El señor Javián Russo A la DJ de las redes sociales Y diseñadora de comunicación virtual Virginia Cavallaro A las cronistas estrellas de este programa A la cronista Torotamundo A Mediator Pizano De Montevideo al Mundo La cronista La Voz de las Abejas Natalia Cañón La cronista De España Francis Agrega de la Saldivia El cronista Doctor Bien Médico Veterinario de la Oficina El cronista de Nicaragua José González Ojeda Al Prodoctor de este programa Apicultor y docente Mañana Chaparro A la co-conductora de este programa Lucio Gonzano Y por supuesto A los locutores de este programa Al señor Pedro Ibáñez Y Andrés Chino Medina Bueno, les presento El disco de cada sábado Vamos Porque Si no se va a hacer muy largo esto Y no es la intención Les cuento que Por primera vez El gran Chino Medina No vino No, varias veces no vino Pero ya se reincorpora ahora mismo A ver Esto va de cabo Un apicultor Yo en los momentos de tensión que tengo Pasan cosas que realmente A uno lo ponen muy felices El otro día me comunico con un apicultor Con el cual estuvimos haciendo un curso De apicultura en Saladillo El año pasado Y me dice Che Además de contarme las buenas noticias La gran cosecha que han tenido en Saladillo Que lo felicito Me cuenta que va a ser papá Entonces se me ocurrió Conjuntamente hablar con el Chino Medina En el disco descansado Traerles Una Digamos Una música para Para nenes Para niños Y no tan niños Una propuesta De un grupo que se llama Canticuenticos Que es de Santa Fe Y bueno Se me ocurrió Digo ¿Por qué no? Pasar música para niños Y la verdad que Es interesante la propuesta Dice Nuestras primeras canciones Fueron aprendiendo de a poquito Durante los años 2007 y 2008 Entre mate Palabras y sonidos compartidos Mientras jugábamos a invitar e imaginar En el 2011 11 de ellas le dieron la mano En el disco Canticuenticos Embrujados Y fue así Que nos animamos a subir al escenario A partir de ese momento No dejamos de tocar Componer Pensar Arreglos Imaginar juegos En este camino Que nos lleva A La infinidad De lugares Además Les cuento Que Esta Esta banda Está integrada Por 6 Miembros Daniela Ranallo En voz Lauro Ivani En voz Ruth Gilard En coros Y flautas Daniel Bianche En guitarra Gonzalo Carmelé En bajo Y contrabajo Nahuel Ramallo En batería Y percusión Y Sebastián Cuño En producción Quiero dejarles Una Definición Cuando le preguntaron En una entrevista En una revista De Argentina Cuáles eran sus sueños Desde Canticuenticos Quisiéramos seguir Acompañando A niños Y niñas En esta etapa De la vida Que es fundamental En su desarrollo Como personas Y a ayudarlos A despertar Su creatividad Su imaginación Y su sensibilidad Queremos Habitarlos A preguntas Y reclamar Por sus derechos Abrirle la puerta Al respeto Por las diferencias A la solidaridad Con los más débiles Al cuestionamiento De los principios Que hacen De la nuestra Una sociedad Tan desigual Soñamos con que Aunque la balanza Pese tanto Para el otro lado Cada vez Sean más Los fuegitos De los que habló Galeano Esos que arden La vida Con tantas ganas Que quien se acerca Se enciende Alumbrando el deseo De un mundo Más justo Hermosa reflexión Los dejo en compañía De Canticuenticos De la mano De Chino Medina El encargado De La música De este momento www.econoticias.com.ar Alfa Apicultura Asesoramiento técnico Sanidad Nutrición Insumos Acopio de miel Herramientas Servicio de sal a extracción Y fraccionado de miel Para consultas técnicas Y comerciales Personalmente En nuestra casa En calle De la torre 950 En Tandil Al teléfono 0249 4454 282 Al correo electrónico Info Arroba Alfa Apicultura Punto com Puntuar O a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Apilab Apilab Cuenta con una planta industrial renovada Con el compromiso de operar de manera responsable Garantizando la calidad de todos los productos veterinarios Y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales En el plano internacional Apilab Tiene distribuidores en todas partes del mundo Todo el personal de Apilab Concentra sus esfuerzos en un punto esencial La satisfacción del cliente Consulta e informes por nuestros productos Al 0810 333 8917 O en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de canal Caridad y confianza Compañía inversora platense Sociedad Anónima Para sus marcas Sipsa Honey de miel convencional Y Sipsa Bio de miel orgánica Compramos miel todo el año Al mejor precio del mercado Sipsa Honey Calidad Cumplimiento Garantía de futuro El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA Es un organismo estatal Descentralizado Con autarquía operativa y financiera Dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación Fue creado en 1956 Fue creado en 1956 Y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado Que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul En Avenida Presidente Perón 1015 De lunes a viernes de 8 a 16 horas Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes Impulsado por la Asociación Civil Cervantes, la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria La Feria cuenta con un stand de indumentaria, panificados, pastelería, artesanías en general, mermeladas, dulces y bebidas artesanales, hilados y tejidos También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul Estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación Plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín, cactus y grasas Huevos de campo, productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar O acérquese a uno de nuestros representantes comerciales Tenemos muy buenas noticias para usted Descarga los contenidos para radio de INTA Entra en radio.inta.gov.ar Y encontrate con información y contenidos de la ruralidad INTA Radio Somos radio Somos INTA Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón Y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel Antonio Machado, en La Miel en tu Radio Panorama de noticias apícolas y otras hierbas Toda la noticia de apicultura en el ámbito local, nacional e internacional Internacionales, Europa, pesticidas La acción de la Unión Europea no ha hecho ningún progreso real Según un nuevo informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo Se han realizado progresos en la medición y reducción de los riesgos asociados con el uso limitado De pesticidas en la Unión Europea Varios Estados miembros están retrasados Y aún no han transpuesto completamente la directiva sobre el uso de pesticidas compatibles Con el desarrollo sostenible Además, los agricultores no tienen incentivos suficientes para adoptar métodos alternativos En otro orden, la Comisión Europea está en condiciones de monitorear de cerca los efectos o riesgos derivados del uso de pesticidas Según confirman las auditorías Además, varios Estados miembros de la Unión Europea se han retrasado en la transposición de la directiva a su legislación nacional Y se iniciaron procedimientos de infracción contra dos de ellos en 2012 Los auditores también señalaron que la Comisión Europea no se había asegurado debidamente de que los Estados miembros hubieran transpuesto la directiva en su totalidad y de manera correcta Inglaterra Inglaterra La presidenta de la BBK organizó el evento Consistió en una serie de charlas de expertos en avispas asiáticas Concluyó con una sección de preguntas y respuestas El día fue muy concurrido por los miembros del equipo de la acción de ASEAN HORNET De la avispa asiática Y los comentarios recibidos fueron muy buenos Las disertaciones fueron del profesor Stephen Martin, Historia de Vida e Investigación Actual De CESUS, FEAS, investigadoras de avispones asiáticos en España y Portugal Alistair Christie de Jersey, Peter Kennedy y Belinda Philipson de la NVU Pudieron ayudar a identificar el avispón asiático que están disponibles de especies no nativas Copias empresas gratuitas existen en el cartel de alerta y la hoja de identificación ya están disponibles También podes contactarte al correo electrónico nnss arroba apha.gov Con B corta punto UK De United Kingdom Inglaterra Y podes bajar la app en el sitio de la Secretaría de Especies no nativas de Inglaterra En www.nonativesespecies.org Barra alertas Francia La producción de miel bajó bruscamente el año pasado En 2019 la cosecha de miel fue catastrófica Los miembros del Centro de Información y Extensión para Agricultura, Áreas Rurales y Apicultura, SIVAM En Belay Lo vieron en el apiario de la Escuela de Launcear Según Daniel Jaflu, presidente de SIVAM de Belay Uno de los peores años La cosecha de miel está en fuerte declive Pasando de menos 30 a menos 70 dependiendo del sector En la primera de la Escuela de Launcear Hicimos una cosecha en lugar de dos como fue en 2018 Esta matanza se explica por las malas condiciones climáticas del año pasado Y se espera que el 2020 sea un mejor año Para los recolectores y apicultores que continúan su entrenamiento en el SIVAM de Belay Alemania Primer seminario en Europa sobre análisis paliológico de la miel Para que los consumidores del mundo conozcan la genuina miel argentina Y con el objetivo de luchar contra el fraude de la miel Es importante dar a conocer el producto genuino Para empresas, laboratorios y consumidores Que puedan diferenciarlo del fraudulento Gracias al esfuerzo conjunto de Qualit Service Internacional A Internacional Honei Comisión Nesco Sociedad Anónima y Alinta Proapi Con el siempre valioso apoyo de Lucía Piana Se está organizando el Melisopanilology Seminar Polen Análisis in Sonei from Argentine El próximo 12 y 13 de mayo de 2020 En Bremen, Alemania Hasta el 28 de febrero Se encuentra abierto el prerequisito Enviándome a www.cristen.witt Que es www.tt.qsi-q3.d Con nombre Institución o empresa a la que perteneces Y contacto Estados Unidos Bacterias modificadas genéticamente para proteger a las abejas productoras de miel En una nueva investigación se ha ideado una estrategia para proteger a las abejas productoras de miel Frente a una tendencia mortal conocida como el colapso de colonias Dicha estrategia es usar cepa de bacterias genéticamente modificadas para que ejerzan de defensoras de las abejas El equipo de Nancy Morgan Profesora de biología integrativa de la Universidad de Texas En la ciudad estadounidense de Austin Cree que el método que se ha desarrollado podría adaptarse en un futuro no muy lejano Para su uso agrícola A gran escala Porque las bacterias modificadas son fáciles de cultivar Y no curarlas a las abejas es sencillo Y además Resulta poco probable Que las bacterias modificadas Se propaguen más allá de las abejas España Melisa 2020 La segunda feria apícola internacional De Zamora Melisa es un encuentro profesional de carácter internacional De los productos apícolas directos Últimos avances tecnológicos Alimentación, maquinaria Ropa apícola, entre otros Constituye una cita única En la que los diferentes sectores de la apicultura podrán mostrar sus productos Realizar demostraciones prácticas de ellos, entre otros Durante los tres días de la feria y en la jornada De hoy y mañana En la tarde se desarrollarán distintas ponencias de carácter gratuito En lo que se tratarán temas de actualidad Para el sector impartidas por profesionales expertos en el mundo apícola La feria incluirá también un apartado familiar en el cual Tendrán cabida talleres y actividades para los más pequeños Así como otras actividades paralelas Que contribuirán a que Melisa se constituya Como una completa feria internacional dedicada al mundo de la apicultura Ecuador Curso de apicultura sostenible Hoy y mañana se desarrollará el curso de sanidad apícola Específicamente el módulo 3 del curso de apicultura sostenible en Ecuador El objetivo de este módulo es identificar y curar las enfermedades detectadas El mismo es dictado por Marco Antonio Lazarte Y el costo es de 60 pesos ecuatorianos que incluyen material de apoyo Almuerzo, refrigerios y certificados Para más información www.ambamiel.com O directamente al teléfono 099-858-2164 O al 0984-661576 Uruguay, Convenio UPM Informa Aficultores Ante Ola de Canor Dada la ola de calor por la cual estamos Nos encontramos con un riesgo de incendio alto en la región número 1 Por lo cual la actividad de apicultura en la que se utilizan ahumadores Representa un riesgo importante Necesitaríamos que se le comunique a todas las instituciones de esta región La suspensión de la actividad con ahumadores Hasta las próximas lluvias y o próximo aviso Por el momento es solo para la región 1 Por lo que estamos hablando de la cooperativa Amícola Conquillas Sociedad de Fomento Rural de Nueva Berlín y Calai Nacionales Chaco Ya salió el boletín de noticias digital de la Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez Número 65 El boletín es una recopilación de las publicaciones mensuales editadas por la Colonia Benítez Con toda la información del ámbito agroalimentario Todo el material es de consulta pública y gratuita Selecciona el título y accede a esta información La Pampa Delegación Europea destacó la alta calidad de las mieles pampeanas La reciente visita de empresarios europeos Entre ellos el titular de la Asociación Piráneca A apicultores y referentes del sector apícola pampeano Dejó para el visitante una destacada impresión Según consideraron funcionarios del Ministerio de Producción Que acompañaron la estadía Esto generó gran interés Y además otorgó valiosa información Sobre el gusto de dicho continente a la hora de elegir mercado En la visita se programaron a cada una de las localidades Con el objetivo de visibilizar Las producciones locales apícolas Que el gobierno de La Pampa está promocionando en ellas A través de las políticas del Plan Apícola del Ministerio de la Producción En estas recorridas con productores y empresarios Afianzó nuevos vínculos comerciales Destacando la excelente calidad de la miel y otros productos Que crearon importantes expectativas en los apicultores pampeanos Entre Río Maciá lanzaron la Fiesta Nacional de la Apicultura Y Expo Apícola del Mercosur El miércoles pasado se realizó El lanzamiento oficial de la Fiesta Nacional de la Apicultura Y Expo Apícola del Mercosur Que se llevará a cabo Los días 20, 21 y 22 De marzo del 2020 En la ciudad de Masiá Entre Ríos Participaron El presidente municipal Juan Diego Conti El secretario de Producción Y Ambiente Javier Cretaz La directora de Cultura y Turismo Marta Capa Y los integrantes de la Comisión Organizadora Ricardo Snyder y Fernando Guiglione Durante la misma se dieron a conocer Los artistas principales Y sobre los concursos y dinámicas apícolas El secretario de Producción y Ambiente Javier Cretaz Amplio El corazón de la Expo son los apicultores Estamos muy conformes Porque nos han llamado Apicultores de todo el país Y países limítrofes Vamos a apostar a redoblar la apuesta Con uno de los únicos concursos de mieles Que se realizan en el país Así como el de comidas y fotografías Rafaela apreció el laboratorio de miel de Rafaela El laboratorio de miel dispone de capacidades técnicas Profesionales y equipamientos Y la ejecución de proyectos DIMAS-D Para la realización de servicios a terceros Las actividades de investigación están orientadas Hacia la caracterización integral de la miel Es decir, analizarla desde el punto de vista físico-químico Panilológico y sensorial Los análisis que se ofrecen como servicios son Húmedad, 136 pesos argentinos Color perfume, 136 pesos argentinos Color lobbybond, 136 pesos argentinos PH, 89 pesos argentinos Así es, total 89 pesos argentinos Conductividad eléctrica, 114 pesos argentinos HMIFI, 490 pesos argentinos Color jana, 89 pesos argentinos Locales, azul, curso de apicultura para mujeres El próximo 21 de marzo Continúa el primer curso para mujeres apícolas En la localidad de Azul A cargo del técnico apícola Leandro Friglis Quien les habla precisamente De INTA Proapi, INTA Cuenca de Salado El evento lo organiza el colectivo Reina de Corazones y Azul Solidario El INTA Proapi Y la Agencia de Extensión Rural Azul Esperamos a todas las mujeres de Azul y la zona Consultas y informes por el Facebook y Twitter de INTA Proapi El Facebook de Agencia INTA Azul O directamente te acercas a la Agencia de Azul INTA Perón Y consultas Ah, y también el Facebook de... Perdón, el Facebook e Instagram De Reina de Corazones Cualquier consulta también lo haces por ahí Vos te acercas a la Agencia de INTA En la localidad de Azul Avenida Perón 1015 Estas fueron las noticias en La Miel en tu radio Por La Eco 92.5 www.econoticias.com.ar Alfa Apicultura Asesoramiento técnico Sanidad Nutrición Insumos Acopio de Miel Herramientas Servicio de sala de extracción Y fraccionado de miel Para consultas técnicas y comerciales Personalmente en nuestra casa En calle Elizando de la Torre 950 en Tandil Al teléfono 0249-4454-282 Al correo electrónico Info arroba alfaapicultura.com.ar O a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Apilab Cuenta con una planta industrial renovada Con el compromiso de operar de manera responsable Garantizando la calidad de todos los productos veterinarios Y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales En el plano internacional Apilab Tiene distribuidores en todas partes del mundo Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial La satisfacción del cliente Consulta e informes por nuestros productos Al 0810-333-8117 O en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Compañía inversora platense Sociedad Anónima Para sus marcas Sipsa Honey de miel convencional Y Sipsa Bio de miel orgánica Compramos miel todo el año Al mejor precio del mercado Sipsa Honey Calidad Cumplimiento Garantía de futuro El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA Es un organismo estatal descentralizado Con autarquía operativa y financiera Dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación Fue creado en 1956 Y desde entonces Desarrolla acciones de investigación E innovación tecnológica en las cadenas de valor Regiones y territorios Para mejorar la competitividad Y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio Tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado Que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul En Avenida Presidente Perón 1015 De lunes a viernes De 8 a 16 horas Todos los sábados Se realiza la Feria de Microemprendedores Del productora y consumidor Paseo de Compras Cervantes Impulsado por la Asociación Civil Cervantes La Municipalidad de Azul Y el programa Pro Huerta INTA AER Azul En el marco de la economía social y solidaria La Feria cuenta con un stand de indumentaria Panificados, pastelería, artesanías en general Mermeladas, dulces y bebidas artesanales Hilados y tejidos También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul Estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación Plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín Cactus y grasas Huevos de campo Productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín En horario de 9 a 13.30 horas Estimado apicultor Usted puede integrarse a nuestra cadena de valor Envíenos su inquietud a consultas Arroba nexcosa.com.ar O acérquese a uno de nuestros representantes comerciales Tenemos muy buenas noticias para usted Descarga los contenidos para radio de INTA Entra en radio.inta.gob.ar Y encontrate con información y contenidos de la ruralidad INTA Radio Somos radio Somos INTA En la mañana de sábado La miel en tu radio Acompañando tus sentidos Con mirada reflexiva Y compromiso colectivo La miel en tu radio Hace diferencia en el éter La mirada necesaria Desde Montevideo al mundo Amelia Tor La cronista Trotamundos Nos comparte su mochila colmada de nuevas experiencias Voces y sonidos en La miel en tu radio Y la cronista Trotamundos se la pasa así Viajando de Montevideo al mundo En esta ocasión No viaja sola ella Siempre va en compañía de gente Bueno De amigos Antonio Marta Favro Y a Rodrigo Favro Que vamos a hacerle ahora dentro de un rato una nota Le mandamos un abrazo grande Y están contentos con este nuevo hijo Valentino Favro A Daniela Vena Otro abrazo grande A Lucas Landi Le voy a mandar un abrazo grande a Lucas Landi Vamos a preparar un mate A Enzo Fernández A Edgardo Tamendi A Patricio Crespo Le voy a mandar un abrazo A Lucas Landi A mi amigo Juan Cesario A Maradito Chaparro Le mandamos un abrazo a los dos ahí Gigante Y enorme Bueno La agronista Trotamundo En esta ocasión Estuvo Estuvo en Chile Y ya le voy a decir Con quién Estuvo con Joana Tapia Fernández Encargada del Departamento Productivo De la Municipalidad En la comuna De Ornopiren Región De los Lagos Chile Nos habla de cómo se organiza la Feria de la Miel En Ornopiren Con los programas de capacitación y asistencia técnica Que se realizan en el año También Cómo apoya la Municipalidad a la Apicultura de la Zona Y se expresa ella sobre la Ordenanza Apicula Actual Así que Lo dejo en compañía Del testimonio de nuestra querida cronista Trotamundo Que en esta ocasión entrevistó a Joana Tapia Fernández Encargada del Departamento Productivo De la Municipalidad de la Comuna de Ornopiren Región de los Lagos Chile Para el programa La Miel en tu radio Hoy nos encontramos En Ornopiren En la Feria de la Miel Y nos encontramos con la encargada Del Departamento Productivo De la Municipalidad Joana Tapia Fernández Joana, quiero que nos cuente Cómo es el trabajo de ustedes Para realizar todos los años La Feria de la Miel Y qué es lo que buscan Lo que aportan Bueno, lo que hacemos todos los años Un poco que los emprendedores Vendan sus productos este día Ojalá podamos hacerlo otra vez más adelante Pero un poco darlos a conocer Porque nuestros apicultores No solo están en Ornopiren Sino están acá alejados Alrededor de 20, 20 minutos Una hora desde Ornopiren Que en este caso la comuna Por lo tanto lo que hacemos Es trabajar con ellos todo el año Hay programas de capacitación De asistencia técnica Con el encargado apícola En sus casas Para que ellos vayan aprendiendo Cursos de gastronomía Por lo tanto también Ellos ya teníamos cosas en vivo Para que la gente aprenda también No solo la miel consumida directo Sino en preparados como galletas Y cómo ha resultado el trabajo Con los apicultores de esta zona Bien, llevamos hartos años Trabajando con los apicultores Yo creo que alrededor de 8 años Más fuerte ahora que tenemos Un encargado ya más constante Y bien, yo creo que siempre tenemos En las ferias productivas Que hacemos todos los meses Siempre hay alguien que está vendiendo miel De jabón Y se está trabajando La municipalidad que apoya Con todos los emprendimientos que hace Hacia los productores Otro es el tema de difusión En las ferias Que nosotros siempre estamos Haciendo todo el año Todos los meses Haciendo ferias productivas Y lo otro es con el tema Cuando hay algún de este caso Barroa o no sema Se ayuda con algún tema de remedio En la parte de reglamentación Ustedes están trabajando Estamos trabajando En una ordenanza apícola La cual está aprobada Desde el año 2014 Si no me equivoco Esa está aprobada Solo ahora hay que hacerle Unos pequeños ajustes ¿Y cómo es la receptividad Con los apicultores Que están en la zona? Bueno, a favor y en contra Obviamente el que sale El que va Y que es transhumante Y que realmente viaja Cierto con su abeja Un poco No le molesta un poco El tema de la ordenanza Pero los apicultores Que son de acá Que se mantienen todo el año Con su abeja Que pasan el invierno acá Ellos obviamente Quieren la ordenanza ¿Cómo ven ustedes Estas ferias de la miel? ¿Cómo ven los turistas? ¿Cómo acogen estas ferias? Por lo que yo hoy día He preguntado Que tuvimos harta gente Bien Les gusta Porque también Bueno, no tenemos Que comprarla en un supermercado Cierto Que venir acá a una feria Que se está viendo Que se está cosechando Y que saben que está pura Y Joana ¿Qué es lo que piensan hacer este año? ¿O cuál es lo que van a realizar? El tema de la miel Puntualmente viene otra feria más Que esperamos que sea en febrero Y de ahí bueno Todos los meses de marzo En la adelante Tenemos ferias productivas De la cual también Son parte de los atos Juntos de nuestra comuna Joana Tapia Agradecemos tus palabras Para el programa La miel en tu radio Muchas gracias Bajo la lupa de Amelia Tor La cronista Trotamundos www.econoticias.com.ar Alfa Apicultura Alfa Apicultura Apicultura.com.ar O a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Apicultura Apilab Apilab Cuenta con una planta industrial renovada Con el compromiso de operar de manera responsable Garantizando la calidad de la calidad de la calidad de la calidad de todos los productos veterinarios O en nuestras redes sociales Apilab Apilab Es sinónimo De calidad Y confianza Compañía inversora platense Sociedad Anónima Para sus marcas Sipsa Honey de miel convencional Y Sipsa Bio de miel orgánica Compramos miel Todo el año Al mejor precio del mercado Sipsa Honey Calidad Cumplimiento Garantía de futuro El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA Es un organismo estatal descentralizado Con autarquía operativa y financiera Dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación Fue creado en 1956 Y desde entonces Desarrolla acciones de investigación E innovación tecnológica En las cadenas de valor Regiones Y territorios Para mejorar la competitividad Y el desarrollo rural Sustentable del país En nuestro territorio Tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado Que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul En Avenida Presidente Perón 1015 De lunes a viernes De 8 a 16 horas Todos los sábados Se realiza la Feria de Microemprendedores Del Productora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes Impulsado por la Asociación Civil Cervantes La Municipalidad de Azul Y el programa Pro Huerta INTA AER Azul En el marco de la economía social y solidaria La Feria cuenta con un stand De indumentaria Panificados Pastelería Artesanías en general Mermeladas Dulces Y bebidas artesanales Hilados Y tejidos También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul Estarán presentes con su stand Para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación Plantines Aromáticas Plantas de interior y jardín Cactus Y grasas Huevos de campo Productos regionales de cuyo Y quesos caseros A precio justo La Feria se desarrolla todos los sábados En la vereda de 25 de Mayo Y San Martín En horario de 9 a 13.30 horas Estimado apicultor Usted puede integrarse a nuestra cadena de valor Envíenos su inquietud a consultas Arroba Nexco O hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales Tenemos muy buenas noticias para usted Descarga los contenidos para radio de INTA Entra en radio.inta.gov.ar Y encontrate con información y contenidos de la ruralidad INTA Radio Somos radio Somos INTA El cronista Doctor B Nos trae lo último del manejo de las colmenas Un ojo que mira a sus abejas Y sabe lo que necesitan La miel en tu radio La crónica de Doctor B Médico veterinario Emilio Figuillo Buen día Leandro Y amigos de De la miel en tu radio Hoy el tema que nos convoca Son la gestión de la calidad en la sala de extracción Y esto es importante Visualizar que la gestión de la calidad Involucra con todo el proceso Que tiene que ver en este caso Con la extracción de la miel Con la cosecha de la miel Y que la idea Fuerza de esto El concepto Es que la calidad se hace Veníamos históricamente Con la idea de que la calidad se controlaba Cuando vendíamos la miel Y nos dicen Los parámetros que dio el laboratorio En nuestro producto Pero ahí ya no hay nada que hacer Digamos Lo que nosotros como apicultores Tenemos que hacer Es todos los pasos Que hoy se conocen como las buenas prácticas Que nos ayudan a obtener un producto De la mejor calidad Y acá es interesante Reconocer el contexto En que nos estamos moviendo En el mercado internacional de la miel Habrán escuchado en este programa La declaración de Apimondia Respecto al fraude de la miel Donde claramente el punto Tiene que ver con la intencionalidad De algunas personas En ofrecer productos O que no son miel O que no cumplen con el códex alimentario Claramente la situación A la que hoy nos referimos No tiene que ver con eso Con la intencionalidad De hacer un producto que no es original Lo que queremos remarcar Son algunas pautas Las buenas prácticas Que hacen asegurarnos Que en la sala de extracción No perdamos la buena calidad de la miel Que trajimos del apiario Y para esto Lo tenemos que ver como un problema El que hoy hay Que a partir de que hay mucha miel Que no es Que no es real Digamos que es miel adulterada En el mercado internacional El precio en general Ha bajado ¿No? El precio que recibimos Como apicultores Y esto también Ha hecho que muchos Dejen la actividad O nos desmotiva para invertir Pero a la vez Una oportunidad Para quienes estamos convencidos De hacer un producto De alta calidad En que tenemos que poner énfasis En los puntos Que hacen A mantener eso Tan bueno Que hacen Y único A las abejas Esto que hablan ¿No? De la combinación De dos reinos Del reino animal Y el vegetal Que hacen un producto Único Como la miel De abejas Y en esto Como decíamos En la anterior Columna Lo clave Arranca en el apiario ¿No? De tener Este Declarados los apiarios Para poder tener La trazabilidad De los mismos Realizar La cosecha Solo de las alzas Que tengan Al menos Un 70% De cuadros Operculados Y poner énfasis En no meternos En el momento Que hay Alzas Mellarias Puestas Con la alimentación Artificial Digamos Nos quedaron claras Que eran los dos puntos Principales Pero después En la sala La clave Es que Cumpla con todos Los requerimientos Establecidos Para la inscripción De la sala Que estén auditadas Y que esté documentado El proceso De extracción Y almacenamiento Porque esto Es lo que nos va A permitir Poder hacer Una efectiva Trazabilidad De la miel Que producimos Y es el único Resguardo Que tenemos Para Tratar de Tener un precio Acorde Con el esfuerzo Que implica Producir Bajo las buenas Prácticas Si bien A veces Sentimos En el día a día Que esto es injusto La estrategia Que Argentina Ha tomado Como país Y que Bueno Que está Evidentemente Alineada Con lo que Apimondia propone Es Seguir produciendo Miel Miel Pura De abejas Y Y no entrar En la tentación De ofrecer Un producto Fraudulento Entonces Bueno La clave Pasa por ahí Por Hacer bien En el apiario Para Hacer la extracción En una sala Habilitada Y con toda La posibilidad De ser auditada Y controlada Por la autoridad Y eso nos va A permitir Luego Tratar de negociar En una En una En una Condición De De ventaja Sobre nuestro producto Bueno Eso era por ahora Lo que quería Compartir con ustedes Y les mando Un abrazo Esto fue La crónica De Doctor B El médico Determinario Emilio Frigini No hay casi Nada en este Mundo Que alguien No pueda Hacer Un poco Peor Para venderlo Un poco Más barato Y la gente Que solo Se fija En el precio Constituye El grupo De sus víctimas Naturales John Raskin En la miel En tu radio La columna De cocina Con miel En el hogar Solo Hay Un cocinero Capaz de hacernos Viajar Con aromas Sabores Y olores En la miel En tu radio Recibimos Al chef Emiliano Molina Nuestro Columnista De cocina Con miel Continuamos Con el programa Y es un verdadero Gusto Presentar Al Chef El columnista Que tenemos En este programa Chef Chef De la ciudad De Rosario Y docente Gastronómico Posee su marca Personal Que representa Marcas ligadas A la gastronomía Su frase Personal Es De lo simple Siempre se puede Obtener Algo novedoso Y creativo De quien estoy Hablando De nuestro Columnista De cocina Con miel Así hemos Dado a llamar Esta columna Emiliano Molina Y auspicia Este espacio Alma Rural El almacén Del INTA Hoy Es un Muy buen día Para conocernos Somos Alma Rural El almacén Del INTA Un proyecto Integral De comercialización Solidaria Que quiere Acercarte A tu mesa Los sabores Del territorio Argentino Una diversidad Enorme De productos Con alita Calidad Y precios Justos Esperan Por vos En nuestro Local Del mercado Del Patio En Rosario Queremos Que tu experiencia De compra Se transforme En un viaje Imaginario Por la diversidad Productiva De nuestro Bello país Descubriendo A través De cada producto Una historia De vida Única Un paisaje Diferente Y una forma Genuina De producir Valor Y expresar Identidad Más de 70 Productores Pequeños Y medianos Asociados Ya comparten Nuestros valores De sustentabilidad Circuito Corto Y comercio Equitativo No te quedes Afuera Sumate Al consumo Responsable Y ser parte De este Proyecto Alma Rural El almacén Del INTA Ahora si Con todo dicho Buen día Emiliano ¿Cómo estás? Hola Muy buenos días Leandro Hoy a toda tu audiencia Todo espectacular Por acá Bueno Me alegro Me alegro Mucho que esté Todo bárbaro Por allá Por la ciudad De Rosario Bueno Como ya sabés Vamos a tener Una columna Mensual Y en este caso No sé Si habíamos quedado Con algunos hilados Con algunas bebidas ¿Qué propuesta tenés Para este febrero? Que viene Por lo menos En tiempo Y en clima No sé Como en Rosario Pero bastante raro Con temperaturas No muy altas Y con Refrescos Hacia la tarde Noche Como si fuera ya Anunciando Lo que sería Ya el otoño Totalmente Leandro Creo que El clima Está azotando Un poquitito A todo el país Porque la verdad Que también Acá en la ciudad De Rosario Está bastante diverso Digamos El clima Un día hace calor Otro día está fresco Es más Se manejan Temperaturas Estamos manejando No máximas De 28 29 grados Algo raro Para este febrero Pero bueno El plan Es también Jugar un poquito Con eso En la gastronomía Y cocina Y para También A Dejar un poco Con los productos De estación Y esas cosas Ahí va Ahí va Y claro Claro que siempre Es importante Tratar de consumir Productos de estación Decidos por qué Es altamente conocido Pero igual Está bueno Que lo reforce Sí Totalmente Siempre se trata De Yo siempre lo que trato De escoger un poquitito O sea En las clases Seminarios Que edito Es lo siguiente Que si Nos acostumbramos A consumir Productos de estación Obviamente En rentabilidad Económicamente Nuestro bolsillo Va a ser mucho mejor ¿Por qué? Porque te doy un simple ejemplo No es lo mismo Ir y comprar un pimiento En pleno invierno Que lo vamos a pagar Un 30-40% más De que consumirlo Ahora en verano Que es cuando es Su estación Así con muchos vegetales Y con muchos También cortes de carne Por ejemplo Podemos notar Que en el invierno Onda mucho por demás El pimiento Y baja el precio Que en el verano Un ejemplo Pero bueno Hay siempre Jugar un poquitito Porque lo que es Estación Siempre va a ser Más económico Y más rentable Para nuestro bolsillo Ahí va Ahí va Vos sabés que por ahí De momento Se va la voz Fijate De tener En un lugar En un lugar Medio fijo Como para Como para que Podamos escuchar Claramente Se va escuchando Claramente Pero de momento Como que se va Un poquito Y bueno Ahí está Ahí se escucha bien ¿Cuál sería la propuesta Para este febrero? ¿Qué estuviste pensando? Y la verdad Bueno Leandro Lo viste Pensando un poquitito Dije Febrero Yo sé que la gente Bueno Obviamente Varias personas De la audiencia Deben estar En sus Vacaciones Y otras Volviendo también Al ruedo A la actividad Y pensé En algo simple Básico Como unas Entraditas De unas hamburguesas De legumbres Obviamente A base de miel Vos te podés Poner a pensar Y decir ¿Cómo uso la miel? No me imagino La miel en una hamburguesa De legumbres ¿No? Claro Totalmente Mirá Yo paso Yo paso por lo siguiente Siempre Obviamente Está bueno Es nutritivo Es energético Sumarle a nuestro cuerpo Legumbres Como sea Porotos Sean lentejas Garbanzos Esos tipos de granos Por eso Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Una receta Que no falle A veces Hervimos Medio kilo de lenteja Para que la gente tome nota Medio kilo de lenteja 250 gramos De porotos 250 gramos De garbanzos Tengamos idea De que primero Vamos a poner A hervir Lo más grande Que sería El poroto Y el garbanzo Que es lo que va a tardar Más tiempo En cocinarse Ponemos Al final 15 minutitos Después de que están 15 minutos Y hirviendo Agregamos Ahí las lentejas Una vez que ya Sartieron a las lentejas Ya las cartearon A los otros dos El garbanzo Y los pozos Sacamos Colamos Reservamos ¿Me seguí hasta ahí Leandro? Si, si, si Te sigo Te estoy escuchando Claramente Perfecto Cortamos 3 cebollas Y medio pimiento Cortamos todo En cuadraditos Simple Lo salteamos Un poquitito Con aceite Eso sería Un sofrito Lo que estamos haciendo Se lo dejamos A la preparación De las lentejas De garbanzo Y los porotos Vamos a agregar Esas Otras Ocho Teros Vamos a agregar Vamos a agarrar Un mixer Que tenemos en casa Prácticamente Una procesadora Procesamos todo Ahí lo que vamos a obtener Va a ser una pasta Ya Una pasta pesada Homogénea A esto le vamos a agregar 5 cucharadas De miel pura Un poquitito De sal Un poquitito De pimienta Para rectificar El sabor Y ahí generamos Ya vamos a tener Una pasta Con la miel Que va a ser pegajosa Y Lo que nos va a faltar Dar un poquitito De cuerpo Limpia la pasta De entrebozador Rallado Que es lo que va a dar La forma Hacemos Ya no va a quedar Tipo una masijo Y hacemos La forma que queramos Para hacer las hamburguesas La podemos hacer En bolita O la podemos hacer Tipo patitos La ponemos en una plaquita Al horno Vuelta y vuelta En 10 minutitos Tenemos una hamburguesa Deliciosa De legumbre Y obviamente A base de miel A eso lo podemos acompañar Yo recomiendo Aprovechar que esta estación Que viene muy fuerte En esta época Una buena Radichetta Con tomates Y zanahoria Una ensaladita Así que tenemos Tenemos por un lado Las hamburguesas De legumbre Con una Ensaladita De hojas verdes De radichetta Zanahoria Y tomate O cebolla También Espectacular Espectacular Para los chicos Para las criaturas También Para inculcarle La buena nutrición De comer rico Sano Y saludable Sobre todas las cosas Es ideal Y también Si queremos Flashear un poquitito En la creatividad Le podemos poner Arriba Una rodajita De tomate Y un pedacito De queso Para que sea gratinada La hamburguesa También jugar con eso Pero lo base Y lo esencial Es la hamburguesa Y creo que es Simple y fácil Hacer Bueno Y eso Se puede acompañar Con algún jugo Con alguna cervecita Con En este caso Lo que traigo En este caso Lo que traigo Para hoy Es Ya que estamos Hondeando Y haciendo Foco Lo que es Producto de estación Traigo Un jugo Refresidente De Melón Miel Y menta ¿Cómo lo hacemos Leandro? De la siguiente manera Viste que Viste que hoy Pasas por cualquier Rodulería Y está al menos Está a precio Está económico Si Que la sandía Al igual que la sandía Totalmente Por eso Lo que vamos a hacer Vamos a agarrar Medio melón Te le sacamos Semilla Ponemos también En una licuadora O en un mixer Agregamos unos Hielos Que yo creo que Recomiendo que hagan hielo No agregarlo entero Sino que Agarramos y previamente Volteamos un poco Para que se astille Viste Para que se quiebre bastante El hielo El cubito de hielo Se lo agregamos Adentro de De la procesadora O del vaso Agrega Tenemos El hielo Premolido El melón Le vamos a agregar Tres cucharadas De miel Le vamos a agregar Menta Una rama de menta Para que tenga sabor Resescante Que sea lindo Le vamos a agregar Media taza de agua Y procesamos todo Aquí lo que vamos a generar Va a ser Un jugo espeso Que va a tener Esa Esa melaza De la miel Esa La textura Del melón Y sobre todas las cosas Lo refrescante De la menta Y podemos acompañar Para comer Estas hamburguesas O simplemente Me estoy imaginando También Un jugo de tarde Un jugo de tarde Para que Estamos estado En el patio de casa Tranquilamente Comiendo unas galletas Por el estilo No queremos tomar Caliente No queremos tomar Un mate O algo por el estilo Hacemos un jugo Refrescante De este De miel Melón Y menta Y la verdad Que quedamos fabulosos Espectacular La verdad Completísimo Dos recetas Con miel Para que la gente Disfrute ahora En febrero Y con productos De esta serie La verdad que Me resta agradecerte Ha sido re claro Y bueno Ya te contaré En marzo Yo Como me jugué Con la hamburguesa Pero ya La hamburguesa Y el jugo Y la ensalada La voy a probar Porque son todas cosas nuevas Perfecto Leandro Es un poquitito La idea También Que prueben Sabores La audiencia También lo puede hacer Y que Es un poquitito También Lo que hoy Estamos charlando Agradezco Que la gente Pueda probar Productos No nuevos Pero Estar un poco Con la creatividad Y ser un poquitito Distinto En la cocina Que creo que eso Hace que No nos canse Siempre comer lo mismo Ahí va Ahí va Bueno Emiliano Le vamos a decir A la audiencia Que aquellos Que hagan La receta De Emiliano Nos pueden mandar Fotos Y Las colgamos En las redes sociales Y nada De mi parte Resta agradecerte Y nos vemos El próximo El próximo O dentro del mes Si vemos Hacemos algún espacio Y hablamos Sobre alguna Que otra Receta Que nos traes De mi parte Agradecerte El contacto Como siempre No Totalmente Gracias a vos Y Como siempre lo digo Saludo a toda La audiencia Y bueno Me pueden Estar estos Chele Emiliano En Instagram Emiliano En el clip Y ahí Poder ver Hoy Constantemente Interactuando Con la gente Ahí va Ahí va Bueno Ya saben Ya saben Las redes sociales De Emiliano Así que bueno Desde ya Muchas gracias Y te mando Un abrazo grande Un abrazo Para vos Leal Y todo tu equipo Gracias Con la firma Del chef Emiliano Molina Descarga los contenidos Para radio De INTA Entra en radio Punto Inta Punto Go Punto Ar Y encontrate Con información Y contenidos De la ruralidad INTA Somos radio Somos INTA Alfa Apicultura Apicultura Punto Punto Ar O a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura 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 a nuestros consumidores finales en el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8127 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Compañía Inversora Platense Sociedad Anónima para sus marcas Zipsa, Honey de Miel Convencional y Zipsa Bio de Miel Orgánica Compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Zipsa Honey calidad, cumplimiento garantía de futuro El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria La Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas, dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul Estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines, aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas Estimado Apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted ¿Qué es el desarrollo local? El desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de una comunidad, barrio o ciudad se consideran potencialidades endógenas de cada territorio a factores económicos y no económicos entre estos últimos los recursos sociales, culturales, históricos, institucionales, paisajísticos, etc. Todos factores también decisivos en el proceso de desarrollo económico local Auspicia el siguiente espacio Compañía Inversora Platense Sociedad Anónima para sus marcas Sipsa Honey de Miel Convencional y Sipsa Bio de Miel Orgánica Compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Sipsa Honey Calidad, cumplimiento, garantía de futuro Buenas tardes, soy Yamila Cheade Estoy a cargo del área de calidad de inocuidad de compañía inversora platense Sociedad Anónima Sipsa Y hoy les voy a hablar de las auditorías e inspecciones Términos que utilizamos a menudo y en muchos casos parecen lo mismo pero no lo son Vamos a comenzar definiendo cada término Una inspección es una revisión física intera de una instalación de alimentos que evalúa qué es lo que realmente sucede en una instalación en un momento determinado Este reconocimiento puntual nos brinda una evaluación realista de las condiciones existentes que pueden ser positivas o negativas para el procesamiento de alimentos Si tengo que resumir, una inspección se centraliza en la revisión física Una auditoría es una evaluación objetiva y sistemática de la documentación de una instalación de alimentos realizada para determinar si los programas y las actividades relacionadas con ellos logran las expectativas previstas Un auditor examina cómo fueron los datos a lo largo del tiempo para ver si surgen tendencias positivas o negativas En una auditoría centralizamos en el estudio de la documentación más allá de que también se verifican las instalaciones Ahora, ¿qué beneficios tiene cada una? Bueno, realizar una inspección en una auditoría depende del objetivo planteado Muchas organizaciones eligen realizar ambas Dado que las inspecciones y las auditorías se complementan entre sí Cuando elegimos una inspección, básicamente la elegimos para revelar prácticas o problemas reales que no surgen claramente desde la documentación y papeleo Centralizarnos en las causas raíz y no solamente en los síntomas Identificar, reducir, eliminar o prevenir los peligros de los alimentos en una instalación Prevenir el retiro de los productos del mercado que puede ser costoso y perjudicial para una empresa Cumplir con las regulaciones gubernamentales y las expectativas de la industria en cuanto a la seguridad de alimentos Mejorar y mantener un ambiente saludable e higiénico para el manejo de alimentos Elaborar productos alimenticios sin ojos Educar al personal mediante interacción con el inspector Esto es muy importante y lo quiero destacar ya que la inspección es un muy buen ejercicio para que se suelten los operarios, los empleados Y que no tengan miedo de hablar Ahí se ve cuando el personal realmente está entrenado en lo que hace y puede responder naturalmente Sin estar temeroso si lo que dice o lo que pueda responder está bien o mal o puede comprometer a la empresa con su respuesta En el caso de una auditoría en general se elige para cumplir con las normas de referencia Lograr eficiencia a través de un mejor manejo de la documentación Obtener una certificación que en general son voluntarias Es decir, no son de cumplimiento obligatorio como una ley Observar tendencias a lo largo del tiempo Básicamente si tengo que resumirlo Una auditoría está basada en la parte documental O sea, lo va a evaluar y el resultado va a ser a través de la documentación ¿Cuáles son las razones para realizar una inspección y una auditoría? Bueno, una de las razones fundamentales es verificar el cumplimiento de las regulaciones Es decir, los requisitos obligatorios para el desarrollo de la actividad En las regiones donde no existen regulaciones específicas Se pueden utilizar normas reconocidas y desarrolladas internacionalmente Para elaborar programas de prerequisitos y de seguridad de alimentos Un ejemplo de esas normas serían las directrices del Códex Alimentario El organismo que requiere la inspección a la auditoría Podrá suministrar otras normas que tengan impacto sobre los requerimientos del programa Y un ejemplo de estas normas podrían llegar a ser las normas De la Iniciativa Global para la Inocuidad Alimentaria Que son conocidas bajo las siglas de GFSI Como lo son, por ejemplo, la FCC 22.000, BRC, IFS, entre otras Que son de cumplimiento voluntario Otra de las razones para realizar auditorías e inspecciones Es establecer las mejores prácticas para la industria Las regulaciones que nombré anteriormente Impulsan normas que están reguladas Pero la industria alimenticia cambia muy rápidamente Y el proceso regulatorio frecuentemente tarda en actualizarse O sea, no va al mismo tiempo que puede ir la industria, la empresa en sí Para ello se desarrollan continuamente nuevos avances Relacionados con la elaboración de alimentos seguros e inocuos Y a medida que la industria de alimentos se va informando Sobre nuevos procesos y temas relacionados con la seguridad de alimentos La innovación pasa a formar parte de la práctica De hecho, algunas de las grandes compañías crean sus propias normas Que pueden ser aún más estrictas que las reglamentaciones en sí Los requisitos y exigencias del cliente Si las instalaciones de alimentos no se autoimponen la excelencia O un nivel alto de cumplimiento Lo van a hacer los clientes Un retiro a destiempo de productos del mercado Puede impulsar a los consumidores hacia proveedores alternativos O puede arruinar la reputación de una marca O de una categoría de producto en particular En algunos casos el cliente exige como condición de compra Que se realice una verificación externa De los programas de prerequisitos y de seguridad de alimentos Que la empresa tenga implementados en el día a día Este es el caso bien puntual De lo que nos pasa constantemente en general Con los clientes del exterior Con las auditorías que recibimos por parte de ellos Esta es una época que recibimos bastantes auditorías Por parte de clientes De hecho, la semana pasada Tuvimos auditoría de un cliente de Estados Unidos Otro de Japón Esta semana, el viernes, estamos recibiendo otro cliente de Japón Así que apuntan a verificar los requisitos Que ellos nos piden que cumplamos Por último, el mejoramiento de los procesos El establecimiento de programas de prerequisitos Y programas de seguridad de alimentos Brindan un medio apto para la elaboración de alimentos inocuos Que cumplan con los requisitos legales y de calidad La verificación periódica de la implementación de estos programas Puede ayudar a identificar oportunidades de mejora De la productividad y el potencial de rentabilidad Como conclusión, puedo decirles que en CIPSA tomamos tanto a las inspecciones como a las auditorías Como un gran ejercicio para medirnos Es nuestro termómetro para evaluar qué aspectos debemos mejorar o fortalecer Y siempre estamos abiertos al aprendizaje O sea, para nosotros las auditorías es un ejercicio muy bueno y constructivo Siempre lo tomamos como algo constructivo Constantemente estamos recibiendo autoridades sanitarias de nuestro país Como lo es el Senasa Y del exterior, como ya hace casi dos años Recibimos a nuestra planta de homogenizado en ranchos A la FDA de Estados Unidos Por parte de nuestros clientes Es continua la frecuencia de pedidos de auditoría Y por otra parte CIPSA también cuenta con varias certificaciones Que obviamente son de cumplimiento voluntario Como lo es la certificación orgánica La certificación halal Y en el caso de Estados Unidos nos lo piden Que es la certificación de True Source Honey O TSH Y también recibimos estas auditorías por parte de los entes de certificación También esta semana recibimos la auditoría Mejor dicho, la semana pasada, la auditoría de certificación orgánica El compromiso de la dirección es fundamental en el logro de los objetivos Ya sea a través de la asignación de recursos De los planes de capacitación De destinar el tiempo para que el personal se entrene y se capacite Y el resultado de estas actividades nos indica O sea, tanto las auditorías como las inspecciones Nos van marcando el camino a seguir La planificación de nuestros planes de entrenamiento Y se materializan en la satisfacción O sea, como lo vemos Lo vemos materializado en la satisfacción de nuestros clientes Y en la ausencia de reclamos por parte de ellos Así que bueno, espero que les haya servido Y que haya quedado un poco más claro Que es una auditoría y que es una inspección Bueno, saludos y gracias Auspició este espacio Compañía inversora platense Sociedad Anónima Para sus marcas Sipsa Honey de miel convencional Y Sipsa Bio de miel orgánica Compramos miel todo el año Al mejor precio del mercado Sipsa Honey Calidad, cumplimiento, garantía de futuro www.econoticias.com.ar Alfa Apicultura Asesoramiento técnico Sanidad Nutrición Insumos Acopio de miel Herramientas Servicio de sala de extracción Y fraccionado de miel Para consultas técnicas y comerciales Personalmente en nuestra casa En calle Elizando de la Torre 950 en Tandil Al teléfono 0249-4454-282 Al correo electrónico Info arroba Alfa Apicultura.com.ar O a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Apilab Apilab Cuenta con una planta industrial renovada Con el compromiso de operar de manera responsable Garantizando la calidad de todos los productos veterinarios Y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales En el plano internacional Apilab Tiene distribuidores en todas partes del mundo Todo el personal de Apilab Concentra sus esfuerzos en un punto esencial La satisfacción del cliente Consulta e informes Por nuestros productos Al 0810-333-8917 O en nuestras redes sociales Apilab Es sinónimo De calidad Y confianza Compañía inversora platense Sociedad anónima Para sus marcas Sipsa Honey de miel convencional Y Sipsa Bio de miel orgánica Compramos miel Todo el año Al mejor precio del mercado Sipsa Honey Calidad Cumplimiento Garantía de futuro El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA Es un organismo estatal Descentralizado Con autarquía operativa y financiera Dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación Fue creado en 1956 Y desde entonces Desarrolla acciones de investigación E innovación tecnológica En las cadenas de valor Regiones Y territorios Para mejorar la competitividad Y el desarrollo rural Sustentable del país En nuestro territorio Tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado Que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul En Avenida Presidente Perón 1015 De lunes a viernes De 8 a 16 horas Todos los sábados Se realiza la Feria de Microemprendedores Del Productora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes Impulsado por la Asociación Civil Cervantes La Municipalidad de Azul Y el programa Pro Huerta Inta AER Azul En el marco de la economía social y solidaria La Feria cuenta con un stand de indumentaria Panificados Pastelería Artesanías en general Mermeladas, dulces y bebidas artesanales Hilados y tejidos También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul Estarán presentes con su stand Para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación Plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín Cactus y grasas Huevos de campo Productos regionales de cuyo Y quesos caseros a precio justo La Feria se desarrolla todos los sábados En la vereda de 25 de Mayo y San Martín En horario de 9 a 13.30 horas Estimado apicultor Usted puede integrarse a nuestra cadena de valor Envíenos su inquietud a O hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales Tenemos muy buenas noticias para usted Descarga los contenidos para radio de INTA Entra en radio.inta.gov.ar Y encontrate con información y contenidos de la ruralidad INTA Radio Somos radio Somos INTA Si la abeja desapareciera de la superficie del globo Al hombre solo le quedarían cuatro años de vida Sin abejas no hay polinización Ni hierba Ni animales Ni hombres Albert Einstein En la miel en tu radio Las anécdotas, cuentos, relatos de los apicultores Definen una cultura Una manera de ser y sentir el oficio Te acercamos la vida y cultura del apicultor Continuamos con el programa Y es un verdadero gusto presentar Por primera vez A un apicultor Que además es Integrante de la Asociación de Apicultores de Malabrigo Y es organizador De la Expo Apícola de Malabrigo De un tiempo a esta parte Viene liderando con otros Cómplices La organización La laboriosa organización De la Expo Apícola de Malabrigo Reconocida a nivel nacional Ya hace más de dos décadas O por ahí ¿De quién estoy hablando? De Rodrigo Favro Buen día, Rodrigo ¿Cómo estás? Buen día, Leo Buen día para vos Y toda tu audiencia Muy bien Por el momento, muy bien Contento de tenerte por acá Por primera vez En lo que es la La miel en tu radio Y en una sección Que, bueno Como ya sabe la audiencia Se llama La Apicultura y su Mundo Y lo que tratamos de hacer es Meternos un poquito En la intimidad Del que ayer Apícola Pero contando Aquellas cosas Que, bueno Que hicieron A la historia De cada De cada apicultor ¿No? Porque hablamos De todo un poco Sobre su historia Sus comienzos Sus mayores logros Sus aprendizajes Y sus sueños De cara al futuro Y un poquito La idea era Hablar con una persona Muy experimentada Sos criador de reina Conjuntamente Con la firma De tu viejo Además sos apicultor Recorres gran parte Del norte argentino No solamente En Santa Fe Sino En gran parte Del país también Porque Hasta estos lares Han llegado En más de una ocasión Por citar un lugar Y creo que van a venir Ahora Al segundo Al tercer encuentro De criadores De abejas reina En la obra Así que Kilómetros Hacen de sobra Así que nada Queríamos consultarte ¿Cómo utilizaste Con esto de la apicultura Rodrigo? Y bueno Mi historia con la apicultura Tiene que ver Hace varios años Ya cuando yo tenía Solamente Tres años y medio Siempre Mi papá tuvo abejas Hace más de 30 años Que tiene colmena Entonces bueno Me intrigaba ir Me intrigaba ir Hasta que bueno Tengo una tía Que era costurera En ese tiempo Con unos cielos No me estaría pícola Y nada de eso Así que estoy hablando Unos cuantos años atrás Y me hizo un mamelujo Con todos los jeans Viejos Que tenía Que fue mi primer mamelujito Que tuve Que tenía 3 años y medio Y bueno Mi papá me llevó A la abeja Así fue donde Yo empecé Más que todo A ir a conocer Un poco el mundo De lo que era la abeja No era la abeja Que hay hoy Acá en el norte Era abeja mucho Más africanizada Más mala Habría que protegerse bien Eran Eran malas Y bueno Muy defensivas En ese tiempo Así que Fueron Mis primeros pasos A la apicultura Fueron eso Y después bueno Seguí Seguí yendo Poco más Poco menos Fui ayudándole A mi papá Y haciendo cosas Viste Vos sabés Que pensiste Acordar Yo no arranqué Tan temprano Yo a los 3 No arranqué Habré arrancado Mis primeras veces Que fui Fue a los 7 A los 7 Me picó por primera vez Una abeja En la En la puerta De Como es De Bueno Digamos La puerta trasera De la camioneta Me picó Y me dice Bueno ya podés ir a la apiario Y bueno Me llevaba A echar un bu Básicamente Y te quería consultar Eso Si recuerdas Alguna anécdota De la infancia En el apiario Que te hizo hacer Tu viejo Por primera vez Y alguna de la adolescencia Yo te dejo una picando Porque cuando Bueno Este Empezaba a salir a bailar Me quedaba más tiempo En el boliche De lo que correspondía Viste Con la ilusión De que no me iba A buscar mi viejo Que después Se apiadaban Pero me llevaba Igual al campo Y si Leo Mirá Mi anécdota Siempre son Viste Lo que primero Hacés Es echar humo Siempre Te dieron Para eso Viste De chiquitito Bueno Muy de chiquitito No Viste Era más para la foto La anécdota Más que Te recuerdo Que se yo Que te daban Un marquito Y vos lo podías La importancia O la risa De agarrar los cincuantas A esa edad Era muy importante Y hoy se labura Cincuante Como si nada Viste Por lo menos Nosotros Todo lo que sea criadero Se trabaja Y muchas colmenes Y todo lo que es Material vivo Todo cincuante Bueno En ese tiempo Era algo increíble Sacarte el guante Dentro de la fia Y tener un marquito Para que te saquen la foto Y anécdota De esa De salir Y que te pasen A buscar el otro día Millones Ahí tenemos Con amigos Que me iban a ayudar Que siempre salían Y el otro día Decía Para que salí Para que salí Y bueno Pasa Le Pasa todo Viste Que se yo Y bueno De pasarla mal De que se yo De enterrarte Cuando no tenés que enterrarte Con la camioneta De buscar tractor Un sábado a la noche Y vos querés volver Para ir al boliche Pasan Pasan millones De historias Ahí en la apicultura Y yo creo que Que todos la pasan Y Pero es algo Viste Algo más de la actividad Y algo muy apasionante Me parece Que Que lo vivió O el que lo está Escuchando Y lo vivió Le he recordado Un montón De momentos Que son lindos Viste Las pasa mal Pero después Quedan en la historia Y son muy lindos Seguro 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 que sí Dos cositas Algún logro Personal O con tu viejo O familiar Y algún fracaso Que dijiste Bueno De esta aprendí Viste que a veces Nos pasan cosas Y decimos Bueno De esta No me la voy a olvidar más Porque De esta ya aprendí Y Mirá Logros Tenemos Un montón De logros Lo que agrandamos La cabaña Lo que pudimos Hacernos socios Tenemos una empresa familiar Es más Socios somos entre los tres Porque está mi mamá Mi viejo Y nosotros Y bueno La familia también sigue Todo apoyando de su parte Pero siempre apoya Es un logro Para mí Es un logro Muy satisfactorio Trabajar en familia Por empezar Y de forma empresarial Viste Que nosotros Tomamos toda la cabaña Como una empresa Más allá de que Trabajamos entre los tres Bueno Tenemos nuestras horas de trabajo Nuestras cosas Y tomar el compromiso Viste El compromiso De decir De que si Si produzco Tengo que producir Porque sé que tengo clientes Que tengo que cumplir Y más allá de que Tratamos de cumplir con todo Y fracasos No sé si Si tuve mucho Mucho fracaso Con la apicultura La apicultura me dio Muchas cosas Pero como fracaso Si puedo decirte Que se yo Una pelea Que tuve con mi viejo Estuve a punto de irme Y Y Y que peleamos muy feo Y que no nos hablamos Un par de Una semana Creo que estuvimos mal Yo nunca fui De pelear con mi viejo Mi viejo fue una persona Muy comprensiva Pero bueno Me había enojado mucho Y he peleado con ellos Hasta que bueno Por suerte Mi vieja Me hizo recapacitar un montón Y bueno Y pude seguir ahí laburando Y hoy en día Agradezco a Dios De poder laburar con mi viejo A la par Y con mi vieja Mi viejo ya Mucho Mucho Está dejando un poco No mucho Porque bueno Tiene sus problemas Un poco de salud Anda no puede hacer esfuerzos Esas cosas Y un logro muy grande Es que mi viejo Agradezco a Dios Que pudo delegar Esa actividad Y que Que me dio Me dio mucha Mucha cabida En la empresa Me enseñó a tomar decisiones Me enseñó a A que yo haga las cosas A que yo salga solo A que me haga Y bueno Y por suerte Hoy estamos parejos Sería hoy Si está él O no está Si está él La empresa sigue marchando Y por ejemplo Si yo no estoy La empresa sigue marchando Y sabemos cada uno Nuestro rol Y como cumplimos Y que podemos Seguir adelante Y por suerte Bueno Mi viejo también Tiene una persona de confianza Que por ahí Es difícil conseguir Por ahí cuando No es familiar Que se yo No no Y también Que se yo Hay que poner A delegar las cosas Hoy Los logros Un logro grande Que tenemos Que podemos por ahí Contratar personas Temporarias Para poder hacer Los laburos Porque nos Nos sobrepasa El trabajo Y que se vendan Que se vendan La cantidad reina Que estamos vendiendo En un principio Íbamos a los primeros Talleres Material vivo Que hacíamos Y vos decías Oh Cuando vamos a llevar En esa cantidad reina De todo lo que te decía Y hoy estamos Produciendo Casi esa cantidad O un poco más Y Es satisfactorio Ver A donde llegaste Hoy en día Seguro Seguro Y de cara al futuro Un sueño que tenés Yo creo que algo Dijiste Pero te lo dejo A vos Porque algo Algo dejaste Entrever Con el tema De la empresa Familiar ¿No? Pero bueno ¿Algún sueño Que tenés De cara al futuro? Va Para la empresa ¿No? Pero en este caso Yo mi sueño Siempre fue Poder armar Un terreno Tener un terreno Propio para el criadero Porque en el campo Donde estamos Estamos alquilando Por suerte Es como que es nuestro Pero no es nuestro Y los años que pasan Y bueno Por suerte Me pude comprar En estos años atrás Estoy ahorrando Y la agricultura Me dio un montón Y me pude comprar Una media hectárea Cerca al pueblo Por un cripeado Entonces que Que si el día de mañana Voy a tener Y bueno Estaba a un par de metros Del pueblo Donde puedo Tener abeja Y el sueño Es armar el criadero Ahí Armar un parque Con árboles Y bueno Tener Mi colmena Y poder tener Mi casa En un calpón Ahí donde Donde pueda tener Todas mis cosas Y que sea mío Y que nadie Me diga el día de mañana Que tenés que irte De a poco Se van haciendo las cosas Se van cumpliendo Y bueno El sueño más grande Ese Y algún día Cuando lo logre Bueno Voy a decir Acá lo logré Que se yo Por lo menos Hoy en día Mi sueño más grande Es eso Tener mi propio parque Entero Arbolado Como me gusta Y tener mi colmena Ahí Y poder trabajar Tranquilo Ahí De mi lugar Ahí va Bueno Mirá Yo a la mañana Arranqué Dedicando este programa Mirá Me pasó una anécdota No sé si estaba Escuchando el programa Pero me pasó Una anécdota Muy particular Que a la mañana Este Bueno En la semana Un amigo Un apicultor De un curso de apicultura En Sanadillo Matías Dicero Que le mando un abrazo Una felicitación Me dice que va a ser papá ¿No? Estas cosas que tiene La extensión ¿No? Que te encontrará Uno va a brindar curso Y después Termina Haciéndose En más de una ocasión Y logrando Fuertes vínculos De amistad Con la gente A la cual Uno le brindó Desde la institución Los pocos saberes Que fue acumulando A lo largo De su historia ¿No? Y bueno También De que El programa La música Se llama Canticuentitos De Santa Fe Precisamente Son de una zona De Santa Fe Ahora no recuerdo Bien el lugar A los pibes Y nada Quería saber Porque hace poquito Fuiste papá Fuiste a Valentín Y te felicito Y aprovecho Para preguntarte esto Porque también Tiene que ver Con el oficio Pero ya En el vínculo familiar ¿Cómo estás? Para cerrar con esto Porque me parece Que vale la pena Cerrar Nada Estoy muy contento Sería Después de un año Estuvimos Un 2019 Muy difícil Tuvimos Un familiar Enfermo Y bueno Un hermano Más que todo Con una enfermedad Muy jodida Y bueno La pasamos mal Fueron Mal un momento La tuvimos Que pelear Y bueno Una que Nos ayudó Mir un poco Más como familia Y a la larga De todo esto Después llega Valentino Que fue una bendición Para todo En el 2020 Nació por suerte En el 9 de enero Y bueno Todo muy bien Y viene muy bien Y bueno Estamos re contentos Con Natalia De tenerlo Y bueno Se va criando Día a día Y ahí estamos Pero realmente Muy contentos A pesar de todo Lo malo Que nos ha pasado En el 2019 Hoy te digo Que la estamos Llevando adelante Y viene un 2020 Que va a ser Bueno Me parece que es muy bueno Vamos a salir Y va a estar todo bien Para adelante Así será Así será Bueno Rodrigo La verdad Es espectacular Agradezco el testimonio Agradezco Un testimonio de vida Ligado a la apicultura Porque no deja de ser eso Y bueno Agradezco tus palabras Para Para me entornar Y te estaremos Consultando Por otras cosas Quizás no en esta sección O quizás más adelante Quien sabe Pero seguramente Te estaremos Entrevitando Por las reinas Por la Por la espopícula Demasiada Estaremos en contacto En más de una En más de una ocasión Dale Leandro Muchas gracias A vos por Te llamar Y bueno Mirá Le recomiendo A los jóvenes Que quieran empezar La actividad Porque por ahí Dicen que los jóvenes No quieren Que todo el otro Pero que es Una muy buena actividad Me parece Que es redituable Al momento De la hora Que se le pone Al trabajo Es redituable Pero Por ahí Que se yo Estamos muy 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 envenenados En que la apicultura No da Pero bueno Me parecería A ver Que hay que ver Otras cosas Y la apicultura Está en muy buena actividad En una muy buena salida laboral Y te ayudan A entender Un montón La naturaleza Y la vida De las abejas Y de cómo se mueven ellas Para Para que nosotros Sigamos adelante Pero gracias Por entrevistarme Vos Y bueno Un orgullo De salir En tu programa Lo mismo Para vos Un orgullo De tenerte acá Te mando un abrazo Y gracias Por el contacto Dale Un abrazo Para vos Leo Y para toda tu audiencia Esto fue El apicultor Y su mundo Yo soy hijo De los cafés De Montevideo Cafés como este El brasilero El más antiguo De todos Cafés de los tiempos Sin que había Había tiempo Para perder el tiempo En los cafés Aprendí Todo lo que sé Fueron mi única Universidad Y aprendí Lo más importante De todo lo que sé Y es que Para ser capaces De decir Tenemos que ser Antes que todo Capaces De escuchar Eduardo Gareano En la miel En tu radio Continuamos Pero vamos rápido Leyendo los títulos Nomás porque estamos Corto de tiempo Un estudio Sugiere que las abejas No son mejor Para las polinizaciones De cultivo Este es un estudio De Australia Y varias universidades En donde Bueno Usaron pesticidas Para salvar a las abejas Pero sacrificaron Otros insectos ¿Qué más? Las abejas priorizan Su baile De meneo Único Para encontrar Las flores También del mundo agropecuario Una investigación De Royal Holloway Han desarrollado Un método De rastear La comunicación De abeja a abeja En las colmenas ¿Qué más? Clima Apicultores en Auvernia Preocupados por sus abejas Es probable Que las abejas Y los apicultores De auvernia Llegan los más Afectados Por las consecuencias De las temperaturas Contempladas También Cómo usar La acera de abejas De manera responsable La acera de abejas Se usa para muchas cosas Útiles Para pulir muebles Hacer cosméticos Realizar actividades Manuales Entre otras Un artículo Muy interesante También Se encontró Publicado en Madrid Esto Una abeja Con polen De 100 millones De años Preservada Perdón En ámbar Encontrar una abeja Hembra Que se fue atrapada En la resina De un árbol Y por lo tanto Es conservada En ámbar Ha sido identificada Por el Investigador De la Universidad Estatal De Oregon George Poiner Como una nueva Familia y género En la especie Bueno También Estoy tratando De contactarme Con esta científica Mar Leza Bióloga Investigadora De abejas Estuvo en un programa Que yo quiero mucho Se llama La resistencia El programa De David Broncano Hablando Cómo te digo El día de la mujer Y la línea En la ciencia Pero también Hablando de su tesis Por del track Que tiene que ver Con Vespa Verutina Y Barroa Así que muy interesante La charla El tono De la propuesta Que plantea La resistencia De un programa Español Que es Humor Básicamente Un estudio Haya Que cuanto más Tipos de abeja Mejor para los humanos Biodiversidad De polinizadores También Por mundo agropecuario Se está moviendo Polen De una planta A otra Podría ser un polinizador Los polinizadores Vienen de todas Las formas Y tamaños Además En Brasil Los Mangabas Son Polinizadores Eficientes Y están representados Por más de 50 especies En Brasil Qué más Abejas y plantas De cultivo Sujeto a la nueva Guía de Polinización Para Brasil La Universidad De Friburgo Publica Una guía Sobre la importancia De los polinizadores Para los Agricultores Brasileños Y por último Chile Apicultores De Bio Bio Enfrentan Una segunda temporada Consecutiva De malos rendimientos Te cuento Y le cuento A la audiencia Lo siguiente Estuvimos Ojeando La declaración De Apimondia Con respecto A Lo que es Con respecto A lo que es Ni más ni menos Que El fraude De la Miel Algunas cosas Que me parecen Interesantes Vamos Por parte Dijo Jack Entender Que Esta declaración Es una declaración En donde Apimondia Pone una postura Oficial Con respecto Al fraude De la miel Ya lo había hecho El año pasado Ahora Lo hace Pero además Establece un grupo De trabajo A los fines Que son los responsables De esta declaración Y de su revisión En intervalos Anuales O cada vez Que disponga Información relevante Que ese grupo De trabajo Quiera hacer Una Declaración Sobre el tema La visión Que tiene Es que El fraude De la miel Es un acto Criminal E intencional Contenido Para obtener Un beneficio Económico Injusto Manipulado Manipulando La miel Y vendiendo Un producto Que no cumple Por los estándares Que estamos Y digamos Que es lo que se entiende Que puede ser Objeto de fraude Básicamente Son Cinco puntos La demanda Mundial De la miel Que está creciendo Que se pueden obtener Muchas ganancias A través De fraudes Porque se multiplica Digamos Este producto Que es otro producto El análisis De la miel Es complejo Y el método Oficial De detección Que mide Digamos Deja expuesto A un método Desactualizado Entonces hay que Actualizar Un nuevo método Que permita ser Más preciso Además Existen diferentes Formas de fraude Y adulteración Por lo menos Acá vemos Cinco Dilución De diferentes Tipos De jarabe Producida a partir Del maíz De carne De azúcar Azúcar De remolache Y demás Cosecha De miel Inmadura Eso es un dato Interesante Tener en cuenta En relación A la humedad De la temperatura De la miel Uso de resinas De intercambio Iónico Para la remoción O reducción De arrecidos Y o constituyentes De la miel Como el HMF Enmascaramiento O mal Etiquetado De origen geográfico Y o botánico De la miel Lo que bueno Este es el punto Que más reclaman Por ejemplo En España Y alimentación artificial De las abejas Durante el flujo De lenta Son los puntos Que constantemente Se están haciendo Difusión Para que No Digamos No se Digamos No se Genere una alteración O un fraude De la miel Ahí te cuentan También Las expectativas De los consumidores Los modos De producción De miel Tanto lo que es La producción El procesamiento Está todo muy bien Explicado La definición de miel Que es miel Y que no es miel La verdad que No me voy a meter En esto Porque realmente Me parece Que lo noticiable Es otra cosa El impacto Del fraude De la miel Básicamente Plantea acá El consejo De Apigmunda Recientemente De fraude Como uno De los dos Grandes amenazas Para la viabilidad De la apicultura En el mundo Como la voz Que representa A los apicultores En el mundo Apigmunda Pretende jugar Un papel Cada vez más Importante En la búsqueda De soluciones Al fraude De la vida Da lo que Si marca La comisión Europea Considera que Hay cuatro elementos Esenciales Que deben estar Presentes En un caso De fraude Alimental Intencionalidad Violación De la ley Intencionalidad De lucro Y defraudación Y defraudación Al consumidor Bueno Importante Que se Plantee Esto Pero también Es importante La estrategia Para el combate Concientización De la comunidad Apicula A través A través De presentaciones Y publicaciones Concientización De los consumidores A través De medios De publicación Concientización De las minoristas Y embasadores De miel Concientización De las autoridades Nacionales Y autoridades De los supermercados Concientización Con autoridades De instituciones Multinacionales Fomento De la aplicación Plena Y efectiva De las leyes Locales Referidas Al fraude De la miel Y así Podemos seguir La verdad Que el documento Está muy interesante Vale la pena Leerlo Y me quedo Con la conclusión Final La crisis Provocada Por el fraude De la miel Se ha profundizado Y ampliado Y al tiempo La conciencia De la crisis Ha crecido Nunca ha habido Un periodo En la historia De la humanidad Durante el cual La importancia Y la preocupación Por las abejas Y los apicultores Haya sido Tan clara Coincido Totalmente Esto reafirma La importancia Y la necesidad Del trabajo Desde Apimondia En los temas Así que bueno Lo pueden leer Se los va a estar Compartiendo La DJ De las redes sociales Seguramente Por último Les comento La noticia comentada Básicamente Tiene que ver Con Un programa De Brock One O Brock Uno La miel Y los productos De las colmenas Tienen propiedades Terapéuticas Durante varios años Jeremy Laplau Ha sido un apicultor En Run Fugiet Explica Los trucos De su oficio En el micrófono De Julian Pierce Gracias a la agencia Noticias Europe Europe One O Europe Uno Para el Escuché, on surveille. C'est vrai qu'on arrive à la fin de l'hiver. Certaines ruches peuvent être légères. On surveille principalement l'envolée de certains toits qui sont en toile et qui sont un peu légers. Et les branches d'arbres qui peuvent tomber sur les ruches. Comment elles se portent vos abeilles d'ailleurs en ce début d'année ? Écuché, on approche la reprise. On a les premiers pollens qui commencent à rentrer. Il y a le sol, le noisetier. Je ne sais pas si tu as remarqué les noisetiers sont en fleurs. je ne savais pas que c'était des noisiers mais j'ai vu que certains arbres étaient effectivement en train de bourgeonner. C'est ça. Les rennes se sont remises à pondre. La saison recommence tout doucement mais il faut surveiller vraiment de très près les réserves parce qu'elles sont au plus bas. D'accord. Il faut surveiller tout ça. Bon. Vous vouliez nous parler ce matin des vertus thérapeutiques du miel. Oui. Alors ? Quelles sont les vertus ? On va parler du miel principalement. Il y a plusieurs produits de la ruche. Il y a le miel, le pollen, la gelée royale, l'apopolis. Si on s'en tient au miel, c'est vrai que cet aliment a une vertu anti-inflammatoire principalement, anti-bactérienne. Alors en fait, ce n'est pas un aliment qui va tuer des bactéries mais qui va générer un environnement défavorable à leur développement. Donc c'est pour ça qu'en fait, on prend du miel pour soigner une petite toux ou par exemple, ça se fait de plus en plus pour soigner des plaies. Sous-titrage Société Radio-Canada esas fueron las palabras de Jeremy Lepro, apicultor de Rambouillet, que habló de las propiedades terapéuticas de la miel, en qué y cuáles son sus usos básicamente, tanto en el campo veterinario como en el campo de la salud, y cuáles de los productos pueden ser utilizados para la antihistría humana. Así que bueno, esa fue la noticia comentada. Bueno, nos estamos despidiendo. Quiero decirles que este programa fue íntegramente dedicado a el amigo Matías Diceo que va a ser papá. Le mando un abrazo grande y también se lo hablamos con Rodrigo Favro para Valentino también y para una familia mía Pablito Fernández y Noelia con su hijo Fidel. Bueno, nada, para esto, para meternos y asombrarnos como nene de lo importante que es la vida. Así que nada, fue dedicado a ellos y voy a mandar saludos como siempre hago brevemente. A ver, a ver, a ver, a quiénes podemos mandar saludos mis amigos. A ver, esperen, esperen. Robert Balicenti, Sergio Marquez, Francisco Carren, Marina Muscolo, Eduardo Delilio, Grecia de Rob, a Guille Lewitt, abrazo grande, a Fabián Torres, a Silvina Martínez, a Fede Eduardo Rossi, a Tucho Muniz, a Dolores y Pilar Urrea, a Guillermo Bautista, de Bolivia, y a Violeta Durruti. Y bueno, esos son los saludos enviados, así que bueno, sin más, nos estamos despidiéndonos, sin antes agradecer al que se encuentra detrás del hospital, el encargado de la operación técnica puesta en escena de este programa, el señor Deves, el señor Fabián Russo, a la DJ de las redes sociales y diseñadora de comunicación visual de este programa, Virginia Cavallaro, las cronistas estrellas de este programa, la cronista Trotamundo de Montevideo al Mundo, Amelia Torpizano, la cronista La Voz de las Abejas, Natalia Cañón, el cronista, perdón, la cronista de España, Francis Adriana Saldivia, el cronista de Nicaragua, José González Ojeda, el cronista Doctor B, el médico veterinario Emilio Figgini, a los columnistas de este programa, en esta ocasión participó nuestro columnista de Cocina con Miel. También le mando un saludo a Alimentación Consciente con Fer Gómez, Cine de Apicultura con Santiago González y Cine Abejas No Vivida con Lucy Lozano. Al productor de este programa, Apicultor y docente Mariano Chaparro, a la co-conductora de este programa, la querida Lucy Lozano, a los locutores de este programa, el señor Pedro Ibanez y Andrés Chino Medina. Nos estamos yendo. Seguí con toda la programación de Radio ECO FM 92.5. El programa es la esencia de RedLag a futuro, porque lo que necesitamos que es el trabajo que vos estás haciendo y, digamos, lo que ya estamos acercándonos a las 60, tenemos que aprender es utilizar toda esta herramienta que hay disponible para favorecer la desasinación. O sea que, digamos, este programa y las redes que vos vas construyendo juegan un rol muy, muy importante hoy y lo van a jugar más todavía a futuro. Enrique Vedas Carrabure en La Miel en tu Radio. Edición y concepto sonoro Fabián Russo. Asistencia de producción Federico Rossi, Micaela Vigali, Roberto Balicenti, Mario López y Alicia Lapenta. Locución Chino Medina, Soledad Gómez y Pedro Ibañez. Producción general y conducción Leandro Fernández